Aquí tienes tres datos curiosos sobre William Wallace, el famoso líder escocés del siglo XIII. 1. William Wallace lideró una rebelión contra la ocupación inglesa en Escocia durante la Primera Guerra de Independencia de Escocia, que tuvo lugar a finales del siglo XIII. Fue uno de los líderes más destacados en la lucha por la independencia escocesa y jugó un papel importante en la batalla de Stirling Bridge en 1297, donde derrotó al ejército inglés a pesar de estar en inferioridad numérica. 2. Después de su captura por las fuerzas inglesas en 1305, William Wallace fue llevado a Londres, donde fue juzgado por traición y otros cargos. Fue cruelmente ejecutado, siendo colgado, castrado, desollado vivo y finalmente decapitado. A pesar de su muerte, Wallace se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía para el pueblo escocés y su lucha por la independencia. Su vida y legado fueron inmortalizados en la película Braveheart de 1995, donde fue interpretado por Mel Gibson. 3. Según los registros históricos, se cree que William Wallace era un hombre de gran estatura y fortaleza física. Se dice que medía alrededor de 1,90 metros de altura, lo cual era considerablemente alto para la época. Su fuerza física y habilidades en la batalla le valieron el respeto y la admiración tanto de sus seguidores como de sus enemigos. Esta característica física imponente contribuyó a su imagen legendaria como un líder poderoso y valiente en la lucha por la independencia escocesa. La independencia escocesa La independencia escocesa parte del rving en la batalla le valiente en la batalla. La independencia escocesa el